¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo directo del Modo Carreco del Real Madrid. Vamos a continuar con esta magnífica, maravillosa serie. Y bueno, pues el Madrid del Madrid del Madrid. El Madrid. Qué gran equipo el Madrid, ¿verdad? Ganó ayer. Buena noticia, ¿no? Buena noticia que el Madrid ganó ayer. Porque significa que nos pidió dos victorias consecutivas. Con todo un logro en esta grandísima temporada que se hace en el equipo de Zinedine Zidane. Bienvenidos todos. Nosotros vamos a ir en una racha ligeramente mejor que la del Madrid Real, ¿vale? Nosotros aquí es que le damos otro toque al equipo y será mejor. Por lo que sea, será más mejor. Venimos, venimos de... Bueno, pues está haciendo una temporada muy buena. Llevamos en el momento 38 puntos en Liga. Sumamos 5 más que el segundo clasificado que en este momento. Valencia, 7 más que el Barça, 8 más. París, distancias muy buenas. Y en Champions, pues también hemos ido avanzando, hemos ido ganando nuestros partidos. Y bueno, pues... Bien, la verdad es que de momento muy bien en este comienzo de la cuarta temporada, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco, es la cuarta temporada. Y nada, hoy tengo que seguir. Seguir, avanzaremos partidos. Seguramente nos vamos a meter en el mercado de invierno porque estamos a 27 de noviembre, que da apenas un mes. Y veremos qué ocurre en ese mercado de invierno. Pero ya sabéis que tenemos un equipo muy cargado de jugadores. Tienen que salir bastantes. Veremos quién puede llegar. Regens nuevos que hayan aparecido. De jugadores que acaben contrato. Iremos viendo todas esas cositas en ese mercado de invierno. Que tenemos por aquí de 2024 ya, ¿eh? Sería el mercado de invierno de 2024. La Copa de España también. La Copa del Rey que aparece por aquí, ya sabéis. Pero de momento, poco a poco, lo primero de hoy es un partido que tenemos contra el Celta de Vigo. Pero antes de enfrentarnos al Bayern Leverkusen, que será la última jornada del grupo de Champions. Vamos a mirar ahora, antes del partido contra el Celta. Y el grupo está decidido o no. Porque de estar decidido el grupo, pues igual nos podemos permitir ahí unas licencias, los cambios, unas rotaciones. Muy interesante. ¿Puedes mirar si tienes ofertas de otros clubes? ¿Ofertas yo como entrenador? ¿Noviembre? No sé si tan pronto. Sí, supongo que sí, que aparece. El Bayern es el único equipo que me reclama. El Bayern que es primero en Liga, como estáis viendo. Bueno, 12 victorias y 12 derrotas. ¿Vas a hacer encuestas con puntos? Bueno, no hace falta tener puntos para votar las encuestas. Tienes puntos, puedes votar más de una vez. Tenemos oferta, para empezar. V Aune. ¿Quién es este? Pues bueno, este es... Aquí hay el chavalito este de la cantera, noruego. Y que si no me equivoco, tiene buen potencial. Mira, pues pensaba que era uno de los que había perdido potencial. No, este no es el que ha perdido potencial. Así que delego la cesión para que sea una cesión corta. No, con lo que me compra. El jugador pinta bien. Me gustaría mantenerlo. Cuento. Vamos a enfrentarnos al Zeta, amigo. Hoy, como decía, vamos a comprobar antes del partido, cómo está el tema Champions. Cómo está el tema Champions. Pero lo más probable es que seamos primeros. Sí, somos primeros, independientemente de lo que ocurra en esta jornada. De hecho, casi que no se juega nada en esta jornada, porque PSG ya va a ser segundo sí o sí. Bueno, Bayer Leverkusen sí podría quedar por debajo del local team, ¿no? No. No, porque tiene colaboradores particular ganados. No, pues en principio está todo decidido. Pase lo que pase en la última jornada. Pues vale, pues estamos clasificados ya como primeros, así que esto nos va a permitir hacer rotaciones extremas en ese partido que tenemos contra Bayer Leverkusen. Ah, arriesgando incluso una cosa. ¿Cómo que tiene 1.000 millones de euros? Lo hemos ido acumulando, la verdad. No he hecho ningún truco, ni he hecho nada raro. Simplemente hemos ido haciendo buenas ventas, buenos fichajes y poco a poco hemos llegado a ese balance económico, pero no he hecho ningún truco, ni he hecho nada. ¿Harías analizando plantilla de seguidores en el modo carrera? Sí, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Sí, que no. Bueno, vamos a enfrentarnos al Celta. Como hemos visto, la Champions nos va a permitir cambiar a todos. Así que el equipo está bien, con rápida, así de tranquilo para empezar. Victoria, espero. Y victoria, ya está, por 0 goles a 3. Alam en Valverde. Valverde. Golete de Fede Valverde. Marca más Valverde de centrocampista que el Valverde extremo del multiverso. Cosas que nos deja el modo carrera, ¿no? Marca más Valverde de interior que Valverde de extremo. Mejor conocido como el negocio, ¿no? Sí, el espectro. El espectro, el negocios. Mamadísimo. Tengo bastantes sobrenombres, ¿eh? Bastantes sobrenombres, aunque no me parezca. Vale, pues victoria frente a Celta. Victoria cómoda. Y ahora partido contra Valverde y el Evercruz. No hay mucho en juego, la verdad. Simplemente, si ganamos mejor. Ya está. Ganamos con gol de Wawang y Tuca, ya sería la hostia. Hay gafas. Gafas. Hay Dark Go. También, ¿no? Mr. Booz. Sí, sí, sí. Y aquí nos ponemos a buscar y... Fantasísimo, ¿no? Van saliendo un montón de opciones, un montón de posibilidades. Muy bien, pues partido contra Valverde y el Evercruz. Vamos a preparar equipo. Y yo creo que es que... Claro, a ver, la Champions también... Tenemos ahí a Haaland, ¿no? Que siempre está con la Champions y tal. Pero bueno, no va a pasar más si se empieza de... Va a pasar. Haaland, no te enfades por perderte un partido. Te va a venir bien para descansar. Para seguir sumando goles en Liga. Que, ojo, que lleva bastantes goles en Liga. Y ya está, tío. Y eso es lo que hay. Y jala. Es lo que hay. Yo voy cambiando por aquí. Wawang y Tuca. Wawang y Tuca, Rodrigo. Aquí se complica un poco, ¿eh? O sea, el Cubo va a entrar. Va a entrar Reynier. Y me faltaría un centrocampista. Porque sabéis que no tenemos los puestos doblados. Porque realmente no es necesario tener los puestos doblados. Nunca hacemos esto. De cambiar al equipo entero. Voy a entrar a Berrardo Silva aquí, la verdad. Era un partido que me da un poco igual. Berrardo Silva que sume partidos. Un jugador que creo que todavía no tengo vendido. Y que se va cogiendo minutos mejor. Vamos a convocar a Aune. Voy a convocar a Rivera. Me da igual perder el partido, ¿eh? No voy a convocar jugadores pensando en una remontada. Porque... No. Tampoco quiero perder el partido, ¿vale? Pero vamos a pensar un poco en darles minutos a los chavales. Le he convocado a Aune, a Rivera. Y me llevo a... Que el resto todos han perdido potencial, tío. Tenía hace este año. Tienen tela. Llevo ya alzado al viento. Y ya veremos qué cambios hago. Pero va a jugar Rodrigo en punta. Segundo delantero, ¿vale? Y no pierde tanta valoración. Que se desmarque. Que se quede en el centro. A Cuba le vamos a poner libertad de movimientos y referencia. Y por lo demás, creo que estaríamos listos para enfrentarnos. Vaya Leverkusen. Vaya Leverkusen, Real Madrid. Y vamos al lío. Miren la defensa de Leverkusen. A ver. Llorian Birch como defensa central. Joder. Los equipos alemanes suelen ser bastante ofensivos. Pero esto ya me parece demasiado, ¿no? Joder. Birch de central. Recordamos que este jugador es media punta, ¿sabes? Es como si ponemos a Havertz de central. Que alguna vez lo he hecho. El juego de vez en cuando te pega aquí alguna reconversión un poco rara. Tienen el banquillo Leverkusen algo. Ed Byers es central. Y Gómez, no sé si será Joe Gómez. Pero si es Joe Gómez, evidentemente también es central. No entiendo la inclusión de Florian Birch ahí. En fin, estamos jugando nosotros de blanco. Balón que cae muerto para Wawangituka. Que marca el primer gol del día de hoy. Pero bueno. Pero bueno Wawangituka. Pero... ¿Qué ha pasado aquí? Creo que ha pasado aquí. Balón muerto en el área y Wawangituka que la mete. Empezamos ganando a Leverkusen. Pues si ganamos mejor. Porque mantenemos la imbatibilidad. Y hacemos pleno de puntos de fase de grupos. Que bueno, pues... Que bien, ¿no? Estaría muy bien. Estaría muy bien. Oye, Leverkusen sale con una formación rara. Pero bueno, ofensivamente puede crear peligro. Está claro. Qué buena combinación. Bueno, bueno, bueno. Qué jugada entre Redinier, Rodrigo Gómez y Bernardo Silva que marca el segundo. Tío, de momento. Inicio increíble, ¿no? Y vemos que los suplentes... Oye, tiene nivel. Entonces tiene nivel, ¿eh? Parece perfecto, tío. Muy bueno, muy positivo esto, ¿eh? Júbalón de Bernardo para Wawangituka. La carrera se equivoca. Silas, Silas, te has equivocado. Te habrías coronado con un pase a Rodrigo que entraba solo. El juego no... Lo que es en la simulación, los jugadores no suelen buscar mucho eso. Y ya ha pasado más de una vez de ir en un 2 para 1 y no dar el pase y tirar y fallar. Ya ha pasado más de una y de dos y... En este partido no me preocupa. Jugamos. Pero es una acción que en la simulación, pues no está bien. No está bien, tío. No jodas. Estás en un 2 para 1. Y siempre tira. Siempre tira. No es que haya algunas veces que pase y otras que tire. No, no. Y eso, evidentemente, no es... No es siempre la mejor opción. De hecho, suele ser la peor opción. Lo juega Marco Curella con Guamán y Tuca. Balón para Bernardo. Bernardo, ¿qué? A la espaldas. Quiero dejar que transcurra el tiempo que quedaba. Nosotros vamos al descanso en un partido que de momento está muy, muy bien. Quiero tener buenísima idea lo de reaccionar al Madrid. Pues sí, ahí lo tenéis por el canal. Creo que tenéis ya... Pues tres vídeos tenéis ya de mejores momentos de los reaccionando en el canal de YouTube. Vale, y aquí he hecho los directos, ¿no? Veis el Real Madrid 1, Levante 2. Del Huesca 1, Real Madrid 2. Y del partido de ayer, el Real Madrid 2, Etafe 0. El segundo domingo, aquí estamos en un proyecto para reaccionar al partido contra el Valencia. Y de momento pues iremos reaccionando a todos los partidos de Madrid. Hasta que el Madrid caiga en la Champions. Momento en el que el Madrid caiga en la Champions, empezaremos a reaccionar a eliminatorias de Champions de otros equipos. ¿Vale? A ver, seguramente cojamos la eliminatoria de la Champions más interesante. La del Barça, la del Atlético de Madrid, los equipos españoles. No sé cómo haremos. La primera hay que ver si en Madrid cae eliminado a la Champions. Que tiene minta, pero... Igual, ¿no? Si en Madrid no cae en la Champions, reaccionaremos a la Champions del Madrid. Si en Madrid sí cae en la Champions, reaccionaremos al Atlético de Madrid o al Barça o ya no. Virch, ¿qué haces de defensa? Pregúntaselo al entrenador del Bayern Leverkusen en este momento de la temporada. ¿Quién es? Tu Corella con Wogan y tu cara. Es Peter Voss, ¿no? Se entiende que aquí en el modo carrera no hay cambios de entrenador, así que... Peter Voss debería ser el... El entrenador del Bayern Leverkusen y, por tanto, el que ha decidido que Florian Virch sea defensa central. Partido. Buena combinación de Leverkusen. Salva a Looning. Salva a Looning y salimos, ¿eh? Con Bernardo, buscaba el espacio a Rodrigo. Portada de defensa, tomando 0-3 con los suplentes, ¿eh? 0-3 con los suplentes. Ni un solo titular en el once. Y, bueno, pues... En momentos que no puede ir mejor, Cukure ya que roba. ¿Qué juego podemos salir ahora? Bernardo. Bernardo, balón para Cubo. Es fuera de juego. Sakefusa, Cubo, el japonés. Cambios. Igual un poco tarde, pero es que no ha salido el balón antes. Rivera por un lado. Reynier por otro. Vamos a poner a Bernardo Silva y en la media punta. Camavinga de interior. Taco a Looning al campo y, bueno, no veo necesidad de cambiar nada más. Tampoco queda mucho tiempo. No van a tener tiempo de lucirse, pero es que el balón no ha salido. Si el balón no sale, pues no pasa. Taco a Curella. Otro momento ya de partido. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Militao jugando con Aune. Juego ahora que mavinga, pero el árbitro pita al final del partido. Silas. Bernardo Silva y Reynier. Jesús. Son los goleadores en este partido. 0-3. Frente a Bayern Leverkusen. 18-18. En nuestro grupo de la Champions. Leverkusen queda fuera de la Champions. Creo que se clasifica al PSV para octavos. Y vamos a ver cuáles son los demás equipos que competirán en los octavos de final. ¿Cuál puede ser nuestro rival? Vamos a comprobarlo ahora mismo. ¿Quién nos puede tocar en octavos? ¿Y cuál sería el más peligroso? Evidentemente, somos primeros. 21 goles a favor. 21 goles a favor en fase de grupos. Solo uno en contra. De Bayern Leverkusen en el partido de vida. Y ahí lo tenemos. El PSV que ha ganado. Pues ha ganado todos sus partidos. Menos los que eran contra mí. Ha ganado los dos contra Leverkusen. Y los dos contra. Contra la Comunidad de Moscú. Vale. Veamos el resto de grupos. Empezamos por el A. Donde el ETA es primero. Con el Barça segundo. Y el Ajax a la Europa League. Independiente. No me puede tocar el Barça. Paris Saint-Germain. Liverpool. En el grupo B. Sí me puede tocar el Liverpool. Y sería rival el gordo. Para que no vamos a engañar. En el C. Chelsea. Inter de Milán. Salzburg. Bueno. Aquí el tercero. El Porto. El Inter sí puede ser rival. ¿Ve? Atlético de Madrid. Milán. El Bayern a la Europa League. El Bayern de Múnich a la Europa League. El Bayern a la Europa League. Bueno. Pues el Bayern a la Europa League. Ahí lo vemos. Me puede tocar el final. De aquí el grupo. Tenemos al tortex a la Benfica. El Villarreal se cae. El Villarreal es que comenzó mal perdiendo la primera jornada contra la Benfica. No sé si es la vuelta dejanos. Vuelta en pato. Mala y el Villarreal, eh. Mala y el Villarreal. Que se ha quedado fuera. Me puede tocar el Benfica. Sería de los más flojos. Yo en dos Olimpí de León y el Leipzig. Me puede tocar el León. El Leipzig que cae. La Europa League. Y en el G tenemos al City, Dortmund, Nápoles. Me podría tocar el Borussia, Dortmund. Bueno, está el León. Está el Benfica. Después digamos que están Inter, Milán y Borussia, Dortmund. Y el peor equipo que vamos a tocar es el Liverpool. Creo que... Al menos... Sería así, ¿no? Si los pusiésemos por escalones el nivel. El Groningen se quiere llevar a Owe Aune. Cedido. Llévatelo. Y ponlo a jugar. Y que no me pierda potencia. Con esas condiciones... Que se lleven a todos los jugadores seguidos que quieran, la verdad. A Owe y... Y aquí quieren. Y aquí quieren. Tenemos jugadores ahí de sobra. ¿Quién será el jugador del año 2023? Candidatos. Bernardo Silva. Alan. Mbappé. Sterling. Sterling no va a ser. Y Bernardo Silva creo que tampoco debería. Más que nada, porque la segunda parte del año... Se le ha pasado banquillo. Más que nada, por eso. Me sorprendería mucho que Bernardo Silva... Fue ser jugador del año. Vamos, me parecería... Hasta cierto punto lamentable que el juego decidiese que Bernardo Silva ha sido jugador del año. Yo creo que la cosa está claramente entre el Haaland y Mbappé. Bueno, volvemos a la Liga. Volvemos a la Liga. Después del partido de antes. Y... Después de esto nos vamos a enfrentar al Barça. Lo que pasa es que físicamente el equipo está muy bien. Que físicamente el equipo está muy bien. Ya voy a quitar a Reynier por una cuestión de cansancio. Voy a quitar a Cucurella por una cuestión de cansancio. Y el resto es que son jugadores top. Todo bien. Tienen muy buena resistencia a todos. Vienen de jugar los suplentes. Demolación rápida. A ganar a Osasuna y después al Clásico. A ganar a Osasuna. 3 a 0. Ya por el Clásico. Haaland de Ligue. Y Valverde. Que vuelve a marcar. Pues 3 a 0. 3 puntos. Se hacía al Clásico. Queremos ganar al Barça y queremos... Queremos distanciarnos más de un Barça que está ahora mismo a 10 puntos. Partido menos. Y que se puede seguir alejando. El Barça que además juega un día después que nosotros. Menos tiempo de descanso. Os jodéis. Y de momento ya veis. Racha triunfal. 0-3. 0-3. 3 a 0. De momento pleno de puntos. 9 goles a favor. Pero en contra. Mejor. No nos podría ir en este comienzo de episodio. Y nos quedan un par de partidos antes de acabar el año. El Clásico por un lado. Y el Huesca por otro. El Barça. Vemos que ha ganado. Que se sitúa a 7 puntos. El Valencia ya se empieza a quedar atrás. Era lógico. El Barça a 7. El Atlético a 8. El Valencia a 10. Seguimos con las mismas instancias que al comenzar el episodio. Voy a dar con un saludo. Crees factible a la llegada de Lowe como director técnico de Madrid. Creo que Jocky Lowe tiene cero posibilidades de ser entrenador de Madrid. Sinceramente. Pero yo creo que no tiene ninguna posibilidad. Y hay otros entrenadores por delante. El primero diría en lista a día de hoy. Julian Ersman. Voy a cambiar la calidad del directo. GG. Perfecto. Pues bien por todos. Bien por todos vosotros. Porque más de vosotros podréis disfrutar del directo. Y bien por mí. Porque cuantos más seamos. Mejor. Mejor. Mejor para todos. Bueno. Llegó el clásico chicos. Os voy a soltar por aquí una predicción. No voy a hacer cambios. No voy a necesitar hacer ningún cambio aquí. Y os pongo predicción. Nombre de la predicción. Clásico. Tenemos clásico. Por un lado Real Madrid. Nosotros. Por otro lado el Barcelona. Iba a decir de Messi. Pero no está Messi. ¿Se ha retirado Messi? Yo no lo sé. O simplemente es que no está jugando. Ni idea. Lo veremos después. Lo que sí podemos ver. Lo que podemos ver ahora mismo es el 11 del Barça. Que sale con Marc-André Trestek en portería. Pavard, Hummels, Lenglet y Jordi Alba en defensa. De Jong, Goretzka. Pereira. No sé quién es Pereira. No sé quién es Pereira. Y arriba. Trincao por un lado. Dembélé. Y un jugador. Y un jugador que es un poco pesado. Antonio Martial. Vale. No sé quién es Pereira. Sí sé quién es Martial. No sé dónde está Messi. Tampoco sé dónde está Pedri. Que es uno que siempre molesta. Pero bueno, el Barça que viene con algunas novedades. Mateus Pereira. Quieres ser Mateus Pereira. Sí, es Mateus Pereira. Yo había pensado en Mateus Pereira, pero no sé. Me sorprende que juegue tan adelantado, ¿no? Como media punta. O quizá más... Que juegue en posiciones más atrasadas, creo yo. Por eso me ha extrañado verlo con arriba. Pero sí, es Mateus Pereira el que juega en la media punta. Y antes de empezar. Con el partido empezado. Quiero ver el banquillo del Barça. He dicho que quiero ver el banquillo del Barça. Messi. Sí, está Messi ahí. No sé en el banquillo. Messi, Milic. Gannic. No, tiene polvo en el Barça para intentar remontar el partido. Si se le complica. Y ojo que se le puede complicar desde ya. Mbappé, 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 Mbappé. Mbappé, se te ha olvidado tirar, hijo. Mano a mano de Mbappé. Y no tiras. Y no es la primera vez que pasa. Mal. Mal. Bueno, pase de Valverde. Buena arrancada de Mbappé. Mal Mbappé en la definición. Porque ha defendido, básicamente. No ha tirado. Ojo, la defensa. Ojo, la defensa. ¿Dónde estaba... ¿Dónde estaba Rafael Barán? Porque había un hueco ahí entre Alexander Alba. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ajustarnos en defensa. Está yendo esto demasiado rápido. Por favor, calma, tranquilidad. Por... Dentro del área. Balón atrás. Y miro. No, Odegaard. Odegaard para Valverde. Valverde. Disparo rechazado. Casemiro ahora. No, Odegaard. Odegaard. Tocando para Haaland. Haaland que se va. Haaland que la deja para hoyar. Zabal. Salvo a Andrés Seguen. Salvo. Marca Andrés de Seguen. Me entiende la luz. Que creo que empieza a haber problemas. Iluminación. Y ajo que recuperamos. Salimos. Casemiro abriendo para Mbappé. Épico del área. Balón atrás para Mondi. Se pierde. Sale el Barça. Sale el Barça. Cuando sale bastante raro. Salen muy raro. Para Pavard. Para que recorta. Balón dentro del área. Toca atrás. Supera a Alexander. No va a salir a balón de alzada. Al Colómeda. Odegaard tocando para Valverde. Por dentro. De alzada a la hora. Ren. Está para Casemiro que recibe libre. Ojalá en la pared con Casemiro. Estaba recuperando el Barça. Terceira. La tira afuera. Parece que ha habido una lesión. Sí. Parece que ha habido una lesión de Goretzka. Y ha salido Kovacic al campo. ¿Tiene un pate al descanso? Sí. Lo de Goretzka. Veis que es una lesión grave. Vemos que Messi está cansado. Igual por eso no ha salido como... ...bar. Y... Vamos a ver. Vamos a ver por qué hemos llegado. Pero tampoco nada claro. Kovacic, traidor. Bueno, Kovacic... ...pues se ve que no sintió mucho los colores. Bueno, al final esto es un juego, eh. Que con el Madrid seguramente puede fichar a Messi. Es algo que la vida real no creo que... ...fuega el Barça que empieza a acumular mucha posesión. No me gusta eso, eh. Es que... ...recupera más rápido. Ha salido Messi, por cierto, eh. Ha salido Messi por trincado. Bondi con Mbappé. Fuera de juego de Kylian. Barça empieza a notar más escaslancio que nosotros, eh. Odega. Ahora Valverde. Valverde con tren. Teng va a sacar el efecto. Segundo palo, ojalá. Besado ya un poco trece, eh. Teng, despejada defensa del Barça. Va a recuperar Mondi. Valverde. Y con Casemiro, balón para MAP no va a llegar. Y el Barça que busca... ...busca el hueco que deja Teng. Que no se... No, por ahí de fiesta. Estamos rápidos. Fue ahora Odegaard. Odegaard que se gira. Acaba perdiendo. Acaba perdiendo Odegaard. Y ojo... Ojo a la contrae. Ojo a la contrae del Barça. Ojo a Messi. Vas con De Jong, De Jong. Se había tocado con Martial, creo que era. Tío, lo de Messi. Tío, lo de Messi es... Messi es increíble, tío. Es que no hace nada. Tío, es que da igual. Da igual cómo esté yendo el partido. Que aparece Messi y... ...este de la nada. Coge y te marca, tío. Buena, tres cambios y a por el partido. Tres cambios arriba. Cubo, Reiner y Rodrigo. Y hay que ir a por el partido. No queda otra. Vale, Ter Stegen, tío. Es que... No sé. Ter Stegen ha salvado las que ha tenido. Couto, Couto, pues la han tirado una vez. Pero le han tirado Messi solo. Estaba solo Messi. Que tampoco se puede decir que haya fallado Couto, ahora, ¿no? Estaba solo. Y la culpa de Ter Stegen, tío. Y de la defensa, que no es que pase para la Messi. Ahora ni nunca. Lo del Barça es... Tiene el Barça haciendo toda una temporada de mierda. De repente te ganan el partido. Pero es que no es la primera vez que uno hace. Ya en temporadas anteriores ha pasado lo mismo. Después llega la hora de los títulos. Y el Barça se cae. El Barça se cae. Y el Barça no hace nada. Después llega la final de Copa. Y el Barça se caga. La final de Copa. Llega la final de Champions. Y el Barça se caga la final de Champions. Pero en estos partidos de Liga. Pues no sé qué pasa en los partidos de Liga. Que el Barça... Es otro equipo. El Barça es otro equipo. Y el Barça... Acumula ahí tres oportunidades. No sé cuál ha sido la otra oportunidad. La verdad es que no tengo ni idea. ¿Que ha llegado dos veces? ¿Que ha llegado dos veces? Pues nada. Me gana el Barça. Me gana el Barça. Y la cosa es que no es la primera vez que me gana el Barça. O sea, la final es el Barça. ¿Dónde está el Barça? La final es, ¿no? ¿Dónde está el Barça? La final es. Eso me gustaría saber a mí. Pues nada. Enhorabuena a los que habéis apostado por el Barça. Mi equipo imbatible... Cae. Mi equipo imbatible cae ante el Barça. Y a la temporada pasada creo que también perdimos contra ellos. La pasada temporada perdimos tres partidos en toda la temporada. Y en esta, la primera derrota es esta que acabamos de sumar contra el Barça. Habíamos encajado diez goles. Por lo que va de temporada, hemos encajado dos en este partido. No sé si al Barça tengo que jugarle a otra forma. No sé si hay que plantarle la cosa. No sé. No lo sé, no lo sé. Pero es un equipo difícil de afrontar en la simulación. Porque es completamente impredecible, tío. Y cuando no te ha generado nada de peligro. Porque no había generado nada de peligro. Bueno, lanzar el gol de Messi. Coge y te marca ese gol de Messi. Y después te marca Coa. Ter Stegen es pesadísimo. Al final voy a fichar a Ter Stegen y lo voy a vender a... A Alcorcón voy a vender a Ter Stegen. Voy a ofrecer un intercambio a Alcorcón con Ter Stegen. Bueno, queda un partido para despedir el año. Es contra el Huesca. El equipo físicamente está bien, aunque de moral no... Mirad, es el último partido del año. Mirad, un palón de varias semanas. No me voy a complicar mucho. Vamos a simular rápido. Y ganamos 3 a 0. Dobleto de Miquel Ollarzabal. Un gol de Rafael Barán. Nos da la victoria frente al Huesca. Victoria que nos permite seguir. No sé cuánto. Vamos a 7 del Barça, creo que estábamos. Y ahora 4, bueno, después de la derrota. Lo que está claro, que ha acabado la primera mitad de la temporada. Eso está clarísimo. Vamos a hacer un repaso de las estadísticas de nuestros jugadores hasta este momento. Y entraremos al mercado de invierno. Mirad los números de Courtois, eh. 21 porterías a 0 en 28 partidos. 13 en 17 de Liga, 4 en 5 de Champions y 1 de Supercopa de Europa. Es que esos números son muy buenos. Sí que es así. Mondi lleva una asistencia. Ya lo voy a llamar Mondi, eh. Que realmente creo que se pronuncia Mondi. El Itaba lleva un par de asistencias. Barán lleva un par de goles. Uno acaba de marcar en este partido anterior. De Ligue por ahí también. Y eso de momento, poca participación. También Cucurella poca participación. Pau Torres, hay que ir. Está dándole más minutos. También llega ahora la Copa. Y ahora con la Copa subarán más seguro. Casemiro lleva 3-6. Valverde ya casi 10 goles. 6 a 5 en el momento. Odegaard lleva 17 asistencias. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Odegaard lleva 17 asistencias. Pau está ahora mismo en 3-5. Mejores números para Reynier. Sorprendentemente. Con menos partidos. Pero es que Reynier está dejando muy buenas sensaciones. 6-5, Jarzabal. Quizás esperaba un poquito más. O sea, de Miquel. Quizás Miquel esperaba un poquito más de participación. Juan Manguituk ha dejado ya un par de goles. 13 lleva Mbappé con 4 asistencias. 3-2 Rodrigo. También un poquito corto Rodrigo en cuanto a su rendimiento. Por eso, yo decía hoy, el título de hoy es el momento de Rodrigo. Va a llegar la Copa. Y ahí va a ser más importante. Fernando ha dejado un par de goles. Apenas un par de partidos que ha jugado. Y Haaland lleva 24 y 13 asistencias en lo que va de temporada. De momento, esos son los números que nos deja. Lleva Navidad. Antes el parón por el mercado de invierno. Bueno, para tener Navidad. Navidad de la liga. Que precede al mercado de invierno. Pues, chicos, llega el mercado de invierno. ¿Qué va a ocurrir en el mercado de invierno?